Carolina Alexandra y Alberto Mario Villa Mendoza Si perdoné, si comprendí es porque llevo en el alma Una razón que yo aprendí y es la más noble palabra Si Cristo fue el redentor y nos enseña la historia Que perdonó y en el final y así deslumbra su gloria El sentimiento más noble lo vive aquel que perdona Comulga paz con el mundo, difícilmente traiciona Te sublimará tu alma, atemperará tu orgullo Deja que el amor florezca, que brote como un capullo Si el Señor murió, triste en una cruz, generosidad No brindó el perdón, símbolo de paz, lleno de humildad Busca en esa cruz tu redención Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que el nazareno Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que el nazareno Miguel José Villasón Gutiérrez Y Álvaro Soria Ocaldoné Y Álvaro Soria Ocaldoné Alguna vez a una mujer no fui capaz de escucharla Se fue de mí, la dejé ir Y hoy siento el peso en el alma Mi proceder, me entristeció Y allí murió una esperanza Mi orgullo cruel, me envenenó Pero quedó la enseñanza El amor que es verdadero Lo entrega todo por nada Feliz en su encantamiento Su mente vive estaciada Se sublimará tu alma Atemperará tu orgullo Deja que el amor florezca Que brote como un capullo Si el Señor murió, triste en una cruz Generosidad, no brindó el perdón Símbolo de paz, lleno de humildad Busca en esa cruz tu redención Tú puedes hacer lo mismo Lo mismo que el Nazareno Tú puedes hacer lo mismo Lo mismo que el Nazareno Y en Baitado Verna Mejía En Garnito Y Edwin ¡Sesperal! Música ¡Suscríbete! Música Dime quién ha tenido más vida que tú, más vida que yo Me he enfrentado a un mundo desconocido y seguir luchando hasta el fin Dime quién ha intentado robarle el amor Que siente por mí, han sembrado veneno que mata porque a su corazón Hechicera, me he batido a fuerza de quererla mil veces por ti Hechicera, tanto daño no puede ser justo, ella quiere vivir Hechicera, han mandado a acabar con las flores que había en su jardín Hechicera, han dejado tu huella en su canto, déjala reír Deja que su risa se esconde la brisa de mi pastilla Déjala ser reina que grite y que llore de felicidad Por favor, no quiero que ella sufra más Que yo, yo, para que me paguen así Por favor, por favor, el tiempo se va a terminar Sabe Dios que un día se van a arrepentir Ay, 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 dejala vivir la vida Ay, 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 por ella pienso morir Ay, 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 dejala vivir la vida Ay, 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 por ella pienso morir Alfredo Villasón Y Camilo Cano Dime quién te pidió a mi mamá Dime quién te pidió a mi mamá La mensajera del mar Sangra otra pasión que es tan fuerte que no la pudiste acabar De falto valor Dime quién ha envidiado su suerte quizás Su suerte quizás Se siente inferior Han querido apartar sus encantos de mí Su encantos de mí Matar mi ilusión X será Cuando canto a mi voz estremece no puedo callar X será Alguien va a recibir un castigo, castigo sin fin X será Te agradezco que me hayas contado quién es la mujer X será X será Tan cobarde que ensucio sus manos pa' verla morir Pa' verla morir Porque ella es el viento Porque ella es el viento Si quieres pagar el mal que me has hecho Pediré por ti Por favor Por favor No quiero que ella sufra más Que yo yo para que me paguen así Por favor El tiempo se va a terminar Sabe Dios Que un día se van a arrepentir Ay, ay, ay Dejala a vivir la vida Ay, ay, ay Por ella pienso morir Ay, ay, ay Dejala a vivir la vida Ay, ay, ay Por ella pienso morir Ay, ay, ay Dejala a vivir la vida Ay, ay, ay Por ella pienso morir Ay, ay, ay Dejala a vivir la vida Luis Miguel Corte Hermano mío Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo soy el niño bonito De todita la mujer Pero soy el pechillón De todita la mujer Ay, ay Que gozalo Que está sabroso Ay, ay Que gozalo Para bailar Ay, ay Que gozalo Que está sabroso Ay, ay Que gozalo Para rumbear Ay, ay Ay, ay Que gozalo Ay, ay Que gozalo Ay, ay Ay, ay Que gozalo Ay, ay Que gozalo Ay, ay ¡Vá para allá! 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 iban llegando donde estabas tú con un cargamento de cariño el cochero era yo mismo y tú la doncella angelical que milagro hiciste conmigo señora mía virgen del pilar que me hiciste tú que pudiste hacer que lindo es querer a mi muchachita por bravo que estés yo la veo y ya no sé qué me harás pierdo más bonita solamente morena te digo que te quiero mi compañerita sigue comportándote lo mismo que no cambies ni Dios nos permita fíjate que no le ves por antes el sol porque tendrás tu sacarle azúcar al mar sigue comportándote lo mismo que no cambies ni Dios nos permita y que no cambies Laura de Andrés y Diana Cuello son de la compañía esta canción linda que aquí les vengo a cantar es para mi suegra pa que un día me quiera amar ay suegra préstame a su hija no más para charlar con ella un ratito por el parque ay suegra préstame a su hija que yo se la cuido mucho para que nada le pase recuerdo recuerdo no más ayer cuando conquisté a mi novia y teníamos amores escondidos y disfrutamos lo que fue bueno en el cine, en discotecas y de parranca todo era felicidad y en su casa ni en la mía tenían noticias de lo nuestro todo era bello, dulce, muy tierno pero como la quiero con sinceridad formalmente hablé con los padres de mi amada y ahora resulta que mi suegra es desconfiar y no me deja salir con mi enamorada ay suegra préstame a su hija que yo se la cuido mucho para que no le pase nada ay suegra préstame a su hija que se la traigo el domingo o el lunes por la mañana ay suegra préstame a su hija tenga conciencia en su yerno que soy hombre de palabras ay suegra préstame a su hija que ella está bien grandecita suegra no sea desconfiada y esto va pa'l culpo Marón y Junior Huerta en la sala y mi chacarrillo y Beto Mendoza que buscan su hija porque José Hernández y Ñeñeñe ya la tiene Sí, era muy cariño Música Yo sé que es muy natural que usted cuide de su hija y la que es por el buen camino Pero yo quiero que usted comprenda que ella y yo, que yo y ella Usted me entiende, nos amamos de verdad, que somos dos pasajeros que conocemos el camino De lo dichoso, lo tierno y lindo No trate de encadenar la felicidad, que nada puede vencer el amor del alma Ay suegra, pórtese bien y no sufra más, présteme a su hija que yo la traigo mañana Ay suegra, présteme a su hija, que yo se la cuido mucho pa' que no le pase nada Ay suegra, présteme a su hija, que se la traigo el domingo o el lunes por la mañana Ay suegra, présteme a su hija, que ella está bien grandecita y ya conoce la jugada Ay suegra, présteme a su hija, tenga confianza en su yerno que soy hombre de palabra Ay suegra, présteme a su hija, présteme a la llama, présteme a la nena Ay suegra, présteme a su hija, que vamos a gozar un ratico, hombre este fin de semana Ay suegra, présteme a su hija, para gozar un poquito, los dos solitos en la playa Ay suegra, présteme a su hija Pilar y yo Gabriel, reflejo de su padre Yo vivo enamorado de ti, así como vive el día del sol Como los poetas del amor, y de las flores el colibrí Como los poetas del amor, y de las flores el colibrí Que bello recordar los momentos, bonitos que he vivido contigo Ojalá nos alcance el cariño, porque vendrán los mejores tiempos Ojalá nos alcance el cariño, ay porque vendrán los mejores tiempos Mira que se han pasado los años, que el amor sobrevive en silencio Siento que no me alcanzan las manos, para este amor inmenso Traigo el alma repleta de amor, y el corazón contento Triste sería que me dijera la gente, que yo no soy el probador del pasado Hoy me siento más poeta que ayer, porque yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado de ti Mujer, yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado Me siento enamorado Música Eduard Chayín Salomón Ritala Amigos Música Me gustan mis canciones así, cuando hablan bonito del amor Yo quise conservar un jardín, y hoy solo sobrevive una flor Yo quise conservar un jardín, y hoy solo sobrevive una flor La más bella de todas las flores, hábitat solitaria en mi alma Radiante nadie puede arrancarla, no pueden lastimar mis amores Radiante nadie puede arrancarla, ay no pueden lastimar mis amores Mira que se han pasado los años, y el amor sobrevive en silencio Siento que no me alcanzan las manos, parece amor inmenso Traigo el alma repleta de amor, y el corazón contento Triste sería que me dijera la gente que yo no soy el probador del pasado Hoy me siento más poeta que ayer, porque yo vivo enamorado de ti Amor yo vivo enamorado de ti, mujer yo vivo enamorado de ti Amor yo vivo enamorado, me siento enamorado Amor yo vivo enamorado de ti, mujer yo vivo enamorado de ti Amor yo vivo enamorado de ti, mujer 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 yo vivo enamorado de ti Mi vida está pendiente de una rosa, ella es hermosa y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi ranchito, porque es muy linda mi rosa mongosita Ella me ha dado toda la inspiración que tiene mi canción, por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración a mi lindo folclor, por eso es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero, y aunque me digan que es puro banqueño Yo no permito ni que me la mire, porque él ya sabe que yo soy su dueño Oh cocina, ella es mi ranchito, oh cocina, ven para quererte Oh cocina, mi solucerito, oh cocina, yo quiero tenerte José Hernández, el Yegue, y Alberto Castillo, el Coyote V nome de Dios, salió de ti Mi vida está pendiente de una rosa, ella es hermosa y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi rechito, porque es muy linda mi rosa mongosina Ella me ha dado toda la inspiración que tiene mi canción, por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración a mi lindo folclor, por eso es mi lucero Pero si llega el otro jardinero, aunque me digan que es puro banqueño Yo no permito ni que me la mire, porque ella sabe que yo soy su dueño Venga a mi ranchito, es para quererte Listo lucerito, yo quiero tenerte Listo lucerito, yo quiero tenerte Uy, uy, uy Ayombe, ayombe, que escuché en mi canto parrandero Ayombe, ayombe, que le traigo a toda la mujer Ayombe, ayombe, ando buscando la que yo quiero Ayombe, ayombe, para darle todos mis quereres Oye morenita ven acá, contigo quiero salir otra vez Ay dame un besito huepaje, que está donde vamos a gozar Ay dame un besito huepaje, que está donde vamos a gozar Uy quiero que esta noche sea nuestra noche Y navegue en los paredes nuestro amor Quiero reír, quiero cantar, quiero vivir, quiero gozar Pero con la morena que quiero más Esa morena eres tú, esa morena eres tú Esa morena eres tú, esa morena eres tú Porque tú eres la que me embriagas de amor Esa morena eres tú La que inspira la musa de mi canción Esa morena eres tú La morena que quiero con gran pasión Esa morena eres tú Esa morena eres tú Esa morena eres tú Iván, 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 Iván Esa morena eres tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo el corazón alborotado, por una muchacha en mi tierra, si antes yo no me había organizado, este año me organizo con ella. Oye morenita de nata, vengo quiero salir otra vez, ay dame un besito huepa, eh, dame que vamos a gozar. Hoy quiero demostrar que mi alma siente, y todo mi amor te quiero regalar. Y un acordeón quiero escuchar, y un canto bien sentimental, que hable de la morena que quiero más. Esa morena eres tú. Esa morena eres tú. Porque tú eres la que me embriagas de amor. Esa morena eres tú. La que inspira la musa de mi canción. Esa morena eres tú. La morena que quiero con gran pasión. Esa morena eres tú. Esa morena eres tú. Esa morena eres tú. Cuenta bien la historia que la vida, y que era más bonita. Dicen que los hombres trabajaban, juntados de cariño. Que por no haber luz en noyes frías, la luna se adoraba. Y que un acordeón se oye más lindo, en plena madrugada. Y en cosas de amores, de amores, no había sufrimientos, no había. Si decían te quiero, morían con eso. Todo era más bello, todo era más puro. Oh, mi valle tierno, vaya pueblo oscuro. Me trae la fuerza del amor. Yo voy a hablar de amor, porque nací de amor. Y hoy vine a ver este rincón, pedazo de mi vida alegre. ¿En dónde está mi corazón, guardado en una flor perenne? Me trae la fuerza del amor. Yo voy a hablar de amor, porque nací de amor. Luis Eduardo Mejía Musa, y Gregorio Germán Martín Martínez, frutos del amor. Y Ernesto Lacea y Pedro Pumarejo. Y Ernesto Lacea y Pedro Pumarejo. Cuando yo era un niño ya soñaba Con ser un hombre grande Ser un mito, ser una leyenda Como el mestre Calona Traigo una montaña de ilusiones De amor incomparable No soy más que un válido reflejo De esa inmortal memoria Estoy conmovido, confundido Ya no veo las flores, las flores Y aquel cañaguate que creció conmigo Y aquel río he crecido que perdió su cauce Oh mi valle lindo Oh mi lindo valle Me trae la fuerza del amor Yo voy a hablar de amor Porque nací de amor Y vine a ver este rincón Pedazo de mi vida alegre En donde está mi corazón Marcado en una flor Me trae la fuerza del amor Yo voy a hablar de amor Porque nací de amor Y vine a ver este rincón Pedazo de mi vida alegre Me trae la fuerza del amor Yo voy a hablar de amor Porque nací de amor Y hoy vine a ver este rincón Pedazo de mi vida alegre Me trae la fuerza del amor Yo voy a hablar de amor Porque nací de amor Y hoy vine a ver este rincón Pedazo de mi vida alegre Me trae la fuerza del amor Yo voy a hablar de amor Porque nací de amor Y hoy vine a ver este rincón Mi guayabito me da, mi guayabito me da Retirarme de tu casa, porque te voy a probar Porque te voy a probar que ya tu amor no me hace falta Mi guayabito me da, mi guayabito me da Retirarme de tu casa, porque te voy a probar Porque te voy a probar que ya tu amor no me hace falta Siempre que tu amor confiara, así me lo prometí Siempre que tu amor confiara, así me lo prometí Y recuerdo que un día dijiste que tu nunca me olvidabas Recuerdo que un día dijiste que tu nunca me olvidabas Darío Pinieta y tanto ojo, ahí está Ulises Medina y Edilberto Pérez ¡Gracias! 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 Si tú me olvidas tu olvido Si tú me olvidas tu olvido Ya está muy claro mujer Yo te entregué mi cariño Yo te entregué mi cariño Pero no sabes querer Si tú me olvidas tu olvido Si tú me olvidas tu olvido Ya está muy claro mujer Yo te entregué mi cariño Yo te entregué mi cariño Pero no sabes querer Tú no tienes corazón Me lo has dado a comprender Tú no tienes corazón Me lo has dado a comprender Y que voy a confiar tu amor Si tú no sabes querer Que voy a confiar tu amor Si tú no sabes querer Y lo que es Oscar de León Y Bucampome Tan curado de Guayao Me lo has dado a comprender Y lo que es Oscar de la vida Y lo que es Oscar de León Y lo que es Oscar de León Y me lo has dado a comprender Ay, lo siento por ti, pero es la verdad Tú eres mi amigo y te diré Fue tal vez por curiosidad Pero vi más de lo que me imaginé Lo que voy a decirte, yo lo vi ¿Cómo fue que me dijiste? Yo lo vi, si cualquier cosa dile que la seguí Tienes que tener en cuenta que la vida es esta Ponte pila porque es duro lo que te voy a contar Francisco González y Jorge Garcés Vamos a ver, vamos a ver Y Macuín Lovato y Alberto Arenas Ya vieron ¡Vaya! 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 Ay, anoche por la calle me encontré Para ver, yo me fui detrás Pa' después pedírtelo a contar Se fueron caminando Y yo detrás Doblaron el mesquín Y yo detrás Se metieron a un cuarto Y yo detrás Cuando cerraron la puerta Yo me puse alerta Y por el ojo de la llave Yo me puse a vacilar Le quitó la bolsa Y yo mirando Le quitó el calzado Y yo mirando Se quitó el pantalón ¡Uy! Y yo mirando Le quitó la falda ¡Hijú! Y yo mirando Cuando la tiro a la cama Vieras qué manera Tan tierna de dar un beso De imaginar lo demás ¡Hijú! ¡Le quitó! ¡Veis! ¡Póndelo al puto! ¡Y esto qué! ¡Veis! ¡Que jueves! ¡Cachulo! Esto sí está grave Pero bueno y... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¿Por qué? ¡No! Porque lo que pasó fue que... ¡Claro! ¡Sí! Sí, nunca se supo ¿Quién lo creyera? No es que yo lo ve ¡Cachulo! ¡Él lo es! ¡Sí, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Malito bruto!